Los convocados para el microciclo de fecha FIFA, marzo de 2024. Pedro Galiese, Diego Romero, Carlos Cácea, Renato Solís, Anderson Santamaría, Eric Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Karen, Luis Abram, Carlos Acquist, Luis Artíncula, Andy Polo, Wilber Cartagena, Martín Cábala, Oliver Són, Miguel Trauco, Marco López, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Guilherme, Joao Grimaldo, Franco Sanerato, Gianluca Rapadura, Espaguera, Brian Reina, Paolo Guerrero, Edison Flores, José Rivera. Son en total 29 futbolistas, 25 jugadores de cancha y 4 arqueros. Como les decía, podría ser algunas precisiones, sin pretender adelantarme a las preguntas. Voy a empezar por aclarar que esta es una convocatoria que realizamos que, digamos, en forma excepcional, había tanta que nosotros no somos de la idea de dar la lista de convocados antes de que se juegue la fecha. Y como ustedes saben, empieza mañana, la octava fecha, la vida. Lo hicimos porque desgraciadamente no pudimos llegar a donde nosotros hubiéramos querido. Pensamos que es el ideal al principio de de nuestro trabajo en cuanto tuvimos el calendario en mano con las fechas de la Liga y también de los torneos internacionales que iban a disputar los equipos de Perú. y también de los equipos de Perú. Y también Y también de los equipos de Perú. y también de los equipos de Perú.